Siendo tu perfuma por el aire y cenizas donde fuego Si no es contigo no quiero a nadie y tus labios son como un embrujo Por algo que te dice el inolvidable, ese culito a mi mente no sale Por mi madre es un hechizo a to' lo que tú haces Y todas las ganas que te tengo no se matarían tan fácil De momento desaparecen y no las vuelvo a ver por ahí Por mi madre es que tú eres un espejismo y yo loco volví a dar a ti Y como carajo te encuentro si yo juré que tú eras pa' mí Y todas las ganas que te tengo no se matarían tan fácil De momento desaparecen y no las vuelvo a ver por ahí Por mi madre es que tú eres un espejismo y yo loco volví a dar a ti Y como carajo te encuentro si yo juré que tú eras pa' mí La vida es una cabrona porque me saco de ritmo contigo Mami, ¿desde cuándo nos perdimos? Si la última vez que nos vimos era pa' darle fin pero nos comimos Eso era chingando hasta ver estrellas sin dejar huellas Es pa' la de frente y es bella Encima mía te ves perra, chingame hasta que en Anika llueva Contigo no hay boda, no se nos dio Te vieron conmigo, esto se jodió Me dejaste solo pa' me fui pa'l club Ya no estoy en el draft, me sacaste del top Si es por mí yo te pongo portada en el cel Pero es que tú pinche, eso no puede ser Me quitaste las ganas de volver a bregar Hijo de puta con una mujer Y todas las ganas que te tengo no se matarían tan fácil De momento desaparecen y no las vuelvo a ver por ahí Por mi madre que tú eras un espejismo y yo loco volví a darte Y como carajo te encuentro si yo juro que tú eras pa' mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!